¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a tratar otro tema de electrónica, en este caso el convertidor de corriente alterna, corriente continua, ACDC. Este es el que aparece pues en la figura que tenemos aquí mismo y el punto importante es entender de entrada pues lo que se llama puente de diodos. Este es un puente rectificador de diodos, rectificador de onda porque corrige la onda sinusoidal que nos sale del transformador. Aquí tenemos el transformador, entonces esto nos daría una corriente alterna, es decir sinusoidal, pero gracias a este puente rectificador pues lo que va a suceder es que el semiciclo negativo, luego de voltaje negativo porque el voltaje sinusoidal pues tendrá una parte positiva y luego la parte negativa, pues la parte negativa se volverá positiva. Luego aquí tenemos un condensador que lo que va a hacer, pues ya lo vamos a ver, va a ser suavizar esta corrección porque claro, lo único que hace este puente rectificador es los semiciclos negativos volverlos positivos. Entonces nos saldrían como unas montañas, vamos a decir, y esto va a tener que suavizarse para obtener algo cercano a lo que sería una corriente continua que como sabéis gráficamente, voltaje partido tiempo pues sería una línea recta horizontal. Bien, entonces el voltaje que aquí son 220 voltios eficaces pico a pico sería multiplicado por raíz de 2 pues 311 voltios con una frecuencia de 50 hercios. Eso sería la onda sinusoidal del primario. Esta es la revelación de transformación 1, pues 0,0622 que nos permite encontrar el voltaje en el secundario. El voltaje de pico a pico en el secundario vamos a tener que multiplicar pues el 311 por este número de aquí y nos da 19,34 voltios. Tendríamos 19,34 voltios pues sinusoidales, pero ahora vamos a hacer pasar esta corriente por el puente de diodos. Vamos a ver qué pasa cuando la corriente pues va en sentido horario, como indico yo ahora aquí, si seguís el cursor. Pues llegado a este punto, pues la corriente pasa por, por aquí no puede pasar porque lo obstaculiza el diodo 1, entonces pasa por el diodo 3, por el diodo 4 no puede pasar, por lo tanto pasa por aquí, entonces pues pasa, pues aquí se divide obviamente y pasa por la resistencia y por el condensador. Luego vuelve, vuelve, pasa por el diodo 2 y se va al otro extremo del transformador. Entonces, en un sentido, pues pasa por el diodo 3 y por el diodo 2. En el semiciclo negativo, que tendríamos la corriente en sentido antihorario, pues la corriente seguiría mi cursor, ahora iría por el diodo 4, como veis, tanto en el condensador como en la resistencia, la intensidad de corriente vuelve a pasar en la misma dirección. Y luego, pues seguiría, pues por aquí, y se iría por el diodo 1, porque estamos recorriendo en sentido antihorario, hasta el extremo del transformador. Entonces, en el semiciclo negativo pasaríamos por el diodo 4 y por el diodo 1, en el positivo por el 3 y en el 2. Y gracias a este artificio, vemos que en ambos casos, tanto por el condensador como por la resistencia, la intensidad circula en el mismo sentido. Esto es lo que ha hecho el puente de diodos, es corregir nuestra señal. Claro que a costa de pasar en cada semiciclo por dos diodos, por lo tanto el voltaje pico va a ser, en vez de 19,34, pues menos dos veces. Pues el voltaje del diodo nos queda en 18,14 voltios. Vamos a ver esto en el simulador Crocodile Clips para fijar ideas. Bien, aquí veis pues nuestro circuito, que lo he puesto con el Crocodile Clips. Los diodos los he tenido que poner de esta forma. He puesto una resistencia, no le he puesto el condensador, porque quiero que veáis primero qué es lo que hace el puente de diodos. Ahora con la sonda, primero rescalo la escala, la voy a poner hasta 320, por ejemplo, y menos 320. Entonces me voy al primario y aquí tenéis la onda. ¿Veis? Es sinusoidal, tiene una parte positiva y una parte negativa. Luego la voy a hacer pasar por el secundario, por el transformador hasta llegar al secundario, y una relación, aquí he puesto 16.11, es lo que sería equivalente a 1.006 del problema. Ahora le voy a poner la sonda en la carga para que podáis apreciar, pues, qué es lo que sucede tras pasar, no solo por el transformador, porque obviamente me va a quedar una onda mucho más pequeña, sino que además, pues, como decía, el semiciclo negativo va a desaparecer y me va a quedar en positivo. Voy a coger otra sonda, la voy a poner aquí, entonces le he cambiado la escala, y aquí podéis ver perfectamente, pues, claro, hasta 18, según mis cálculos eran 18 y un poco, pues, más o menos hasta aquí llega, y como os decía, pues, la corriente, el voltaje quedado rectificado, pero eso sí, aún es muy abrupto. Lo que va a hacer el condensador va a ser suavizar esta caída para que se parezca más a lo que sería corriente continua. Entonces, aquí abajo, pues, tengo el otro dibujo, que es ya habiendo introducido un condensador, y si yo le pongo, voy a quitar el rojo, que ahora ya nos molesta, y voy a poner otra sonda, pues, en la salida, y vais a poder ver lo que hace el condensador. Como os había dicho, como os había dicho, pues, el condensador suaviza completamente, pues, esta caída. Como veis ahora, nuestra salida, en vez de ser el azul, nuestro voltaje de salida ya no es el azul, sino que es el rojo. Mucho más parecido, esta línea ya es mucho más parecida a lo que sería corriente continua, que sería una línea recta. Esto es, como digo, el efecto de haber introducido el condensador. ¿Y qué es el voltaje de rizo? Pues, el voltaje de rizo sería, pues, esta diferencia entre este valle y esta cima. Este es el voltaje de rizo. Entonces, de no haber el condensador, nuestro voltaje pico sería el azul. Habiendo el condensador, el voltaje medio, pues, va a ser, pues, este pico menos la mitad del rizo. Podríamos decir que el voltaje medio, si aproximamos la línea en rojo por dos rectas, pues, el voltaje medio sería, pues, este de aquí. Aquí sería el voltaje del pico menos la mitad del voltaje del rizo. Y esto nos va a servir para calcular, pues, el condensador, porque la fórmula del condensador es carga partido por voltaje. Pero cuando el voltaje va cambiando, tenemos que coger el voltaje medio. El voltaje medio, repito, va a ser el voltaje como si no hubiera condensador menos la mitad del voltaje de rizo. Vamos a coger esto, esta línea, vamos a cogerla como si fuera el voltaje medio. Voy a hacer una ampliación. 5. Entonces, como decía, pues, vamos a aproximar el voltaje medio por esta recta de aquí. Lo cual, pues, tampoco es demasiado, porque si quito la sonda, voy a quitar la sonda en azul, pues, considerar que el voltaje medio es justo esto de aquí, pues, tampoco parece, pues, muy erróneo. Vamos a terminar, entonces, el problema. Pues, como decía, calculo el voltaje medio y entonces, pues, calculo la intensidad media dividiendo por la resistencia. En el peor de los casos, pues, la resistencia va a ser de 100 ohmios. Entonces, la fórmula del condensador, pues, es Q partido por V, pero en vez de Q voy a poner intensidad media partido por frecuencia, ya que recordemos que la carga es igual a la intensidad por el tiempo y el tiempo, la inversa del tiempo, es la frecuencia. Entonces, la frecuencia, recordemos que ya hemos visto que por cada ciclo que tenía yo en principio, tengo dos. Tengo dos ciclos, porque el negativo, pues, lo he pasado positivo. Por lo tanto, mi frecuencia de salida es dos veces la frecuencia de entrada. Sustituyo valores, recuerdo que aquí he puesto la resistencia 100 y obtengo 8,57 milifaradios. Pues, espero que os hayan quedado los conceptos bastante claros. Este ejercicio, pues, no es muy difícil, de condensador de filtro. Y recordad que podéis escribir en Twitter, podéis comentar todo lo que queráis y sugerencias para próximos vídeos que pueda yo hacer, porque ya veis que yo toco varios temas y nunca sé exactamente de qué materia, pues, sacar un vídeo. A lo mejor a alguien le interesa, pues, no sé, que añada algo más de sólido rígido o que siga con cálculo 2 o con álgebra o que empiece otro tema nuevo. Pues hasta aquí, os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!